Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Camilo Alfaro. En primera de Corintios, capítulo 1, verso 1 al 9, la palabra de Dios nos dice estas palabras. Pablo escribiéndole y saludando a la iglesia. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sostenés. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corintio, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que se les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperen con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Muchas personas tienen un concepto errado de la santidad. Su idea de un santo es una persona que ha llevado una vida tan ejemplar que es venerado por la iglesia. Aunque la palabra de Dios presenta un cuadro bastante diferente. La iglesia en Corintio tenía todo tipo de problemas de conducta, pero Pablo describe a los creyentes como los santificados en Cristo Jesús. ¿Llamados a qué? Llamados a ser santos. Santificar significa apartar del uso común para el uso sagrado. A lo largo de la Biblia, el Señor ha santificado días, tales como el día de reposo, lugares como el tabernáculo, o cosas como el arca del pacto y también a personas. Un santo es simplemente una persona que Dios ha escogido para sus propósitos. Esto significa que todo creyente en sí es santo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Antes de que cada uno de nosotros fuéramos salvos, nuestra posición, por supuesto, en relación con Dios era de enemistidad. Estábamos siendo enemigos de la gracia, de la gloria de Dios. Estábamos en pecado, estábamos perdidos, estábamos destinados a la perdición. En Romanos capítulo 5, verso 10, nos habla exactamente de esto para aclarar en la palabra de Dios donde nos lo dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, si Dios nos ha salvado, si éramos tan malos, malos, y ahora somos reconciliados con Dios por Jesús, imagínate todo lo mejor ahora que puede Él hacer en nuestra vida, ya que ahora somos hijos de Dios y herederos del reino con Jesús. En el nombre que Dios ha puesto a Jesús, recuerde que la palabra de Dios nos dice que su nombre es nombre que sobre todo nombre. Y hay partes, vamos a estudiar un poco más acerca de eso en nuestras cápsulas, de cómo Dios por medio de su nombre y para la gloria de quién, de su nombre, hace cosas tan grandes. Por la santidad tan hermosa que tiene Dios en su vida y que nos ha permitido a cada uno de nosotros poder ser parte de esa gran santidad. Antes de que fuéramos salvos una vez más, éramos enemigos. Pero en el momento que confiamos en Cristo como nuestro Salvador personal, el Señor cambió nuestra posición y la apartó para Él. Qué hermoso esto, ¿verdad? Nacimos de nuevo y ahora somos sus hijos. Nos ha perdonado nuestros pecados y nos declaró justos ante Él. Un santo no es una persona perfecta, sino alguien que está en una relación correcta con Dios. Una vez más voy a repetir eso. Un santo no es una persona perfecta, sino alguien que está en una relación correcta con Dios. Aunque nuestra posición de santificación no se basa en la buena conducta, el Señor espera que vivamos de una manera que le honre. Y con esto pudiéramos decir y hablar acerca de otras cápsulas de vida que hemos hablado, donde hablamos acerca de la luz de Dios en nosotros, de cómo Dios está en nosotros. Y dondequiera que vayamos, representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nuestra conducta juega un papel muy, muy importante porque estamos hablando, estamos honrando a Dios dondequiera que vayamos. Así que nuestros pies tienen que pisar lugares de bendición, lugares correctos, porque donde vayamos representamos el reino de Dios y su justicia. Y para muchos amigos es muy, muy duro entender estas palabras. Pero un ejemplo es como lo he comparado antes, es como en este momento un agente de la CIA que representa a esta organización tan grande ir y hacer cosas incorrectas fuera de la organización. Automáticamente, él representa no solo su persona, sino a todo el equipo de la CIA. Por eso es tan importante que como cristianos, como hijos de Dios, tengamos honra en nuestro nombre. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando decimos ser algo, lo hacemos. Que cuando hablamos de algo, hacemos exactamente eso. Porque cuando dejamos ver mal a Dios, estamos deshonrando el Rey de Dios en nuestra vida. Si decimos ser algo, tenemos que vivirlo. Dios nos apartó a cada uno de nosotros para un propósito santo. Eso significa que en este mundo, no pararemos por supuesto de vivir con las cosas de alrededor del mundo, del pecado y de los problemas. Pero el Señor nos ha llamado a vivir acuerdo a nuestra nueva posición en Cristo Jesús. Rechazar la responsabilidad de la santidad es un claro acto de ingratitud que entristece el corazón de Dios. El trabajo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es que cuidar nuestra santidad en Él y hablar a nuestro corazón para que la santidad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios reposen en nuestra vida y que el propósito de Dios permanezca para siempre. Así que este es un llamado de santidad para la iglesia en Cristo Jesús. Y bueno mis amigos, esperamos de que esta cápsula de vida sea de gran bendición para ti. Recuerda que las puedes escuchar una vez más en camiloalfaro.com Allí tendrás la lista de cápsulas de vida que hemos hecho, podrás escuchar, podrás estudiarlas más en fondo y podrás compartirlas con otras personas. Que esta cápsula de vida acerca de la santidad pueda bendecir tu vida. Este es un llamado de santidad. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.